Os voy a explicar cómo funciona el timo de los 50 euros, uno de ellos, porque hay varios, ¿vale? Entonces, en este caso vemos como el tipo, por nada de otra manera, saca un billete de 50 euros, el cual, como hacemos habitualmente, lo comprobamos. Te intenta distraer diciéndote que, bueno, pues en este caso quiere pagar con tarjeta, la cual es denegada dos veces. El tipo, no solo con eso, intenta distraerte con otro tipo de cosas, con otro tipo de historias, y mientras, aquí vemos, ojo, que se mete el billete de 50 euros en el bolsillo. No olvidéis eso. Sigue preguntándonos cosas, que te da un euro para redondear, seguimos con el rollo, y cuando ya me doy cuenta y le digo que no me ha dado el 30 de 50 euros, y él me sigue insistiendo en que sí, es cuando le digo que me enseñe la cartera. Y él, claro, te la enseña, pero es que el billete no está en la cartera, sino en el bolsillo, acordaros del vídeo. Y es ahí cuando me mosqueo y saco el ratón para ver las cámaras en directo con él ahí presente. Y ahí ya se pone nervioso, y es cuando se larga y huye como un cobarde, que es lo que es este tipo de gentuza. Así que tened cuidado y no os dejéis engañar.